Agradecidos estamos que has derramado la sangre por amor, acusada de forma injusta, has derramado tu sangre, acusada injustamente, has derramado tu sangre por amor, has preferido dar a luz y enfrentar la injusta calumnia, la injusta crítica, has preferido dar a luz, señora. Gran Koyosalki, Gran Koyosalki, Gran Koyosalki, Gran Koyosalki, Gran Koyosalki, no descansa nuestro corazón, no descansa, creemos, madre, creemos en tu amor creacional, en tu amor que ha traído al hombre al mundo, creemos, madre. Gran Koyosalki, Gran Koyosalki, creemos, madre, creemos. Entre nosotros jamás serás juzgado de forma injusta, creemos, madre, creemos. Creemos, madre, creemos, Gran Koyosalki, creemos. Creemos. Creemos.